Y así, de golpe y porrazo, nos hemos quedado sin Cristiano Ronaldo y sin Messi en el Mundial de Rusia 2018. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Ya estamos metidísimos en los partidos de octavos de final y de hecho ya tenemos dos equipos que han caído y dos equipos que avanzan a cuartos de final. Vaya partidazos que hemos tenido hoy, hablaremos un poquitín de ellos aquí y ahora. Y dado que ya estamos en la fase del caos, donde aquí ya es o vivir o morir, haremos una cobertura más especial. Todas las noches, después de que se jueguen los partidos del día, tendréis un vlog aquí analizando un poco, bajo mi punto de vista, los dos encuentros. Evidentemente podéis en la caja de comentarios vosotros opinar de lo que consideréis necesario. ¿Consideráis que a lo mejor Portugal merecía haber pasado o que Argentina tuvo mala suerte? Lo que queráis. También estos vídeos los compartiré en mi Instagram TV. Los que no sepáis lo que es, es como una especie de YouTube de Instagram que si me seguís en Instagram, pues automáticamente ya os va a parecer ahí recomendada la movida. Lo único que los vídeos son en vertical, ¿vale? No te deja hacer otra movida, no te deja hacer otra cosa. Con lo cual, bueno, también lo tendréis ahí. Tenéis mi Instagram abajo en la caja de la descripción. Y bueno, si queréis apoyar, ya que vamos a darle más chicha junto con el FIFA, junto con simulaciones, junto con todo al tema del Mundial, pues evidentemente me gustaría que dejarais un buen like y si sois nuevos, que os suscribáis y que activéis la campanita. Sin más, vamos a empezar por el partido que se jugó a las 4 de la tarde. Esa es Francia-Argentina que nos puso loquísimos a todos. Un partido que era lo que hablábamos. Si Francia se ponía a carburar un poco, Argentina lo iba a pasar muy mal. Si Argentina iba a ser Messi dependiente, pues iba a tenerlo muy complicado. Y de hecho, bueno, Sampaoli la lió. A mí ya la lió desde el principio, desde la alineación inicial. Pese a que luego se le puso el partido de cara, yo creo que la alineación ya la cagó, pero muy vasto. ¿Por qué? Porque salió con Messi de falso 9. ¿Y qué pasa? Que Deschamps, que no es tonto, dijo, Kanté, besa al que lleva el 10 y el brazalete, ponte encima de él y que no se mueva. ¿Qué pasó? Que secaron a Messi y sin Messi no había fiesta. Vale que se sacó un golazo de la manga Di María, vale que después consiguió adelantarse en el marcador, pero claro, te coge un chico que se llama Mbappé y te hace un traje a toda la defensa él solo. De hecho, el primer gol, rojo la lía de una manera vastísima. O sea, no entiendo rojo por qué espera estar dentro del área para hacer esa falta. O sea, si ya que vas a hacer falta porque sabes que te va a llevar por velocidad porque no puedes alcanzarlo, pues oye, yo qué sé, tío, agárralo fuera, no os pensas que esté dentro del área. En cualquier caso, pues marcó el penalti de Antoine, después consiguió Argentina empatar el partido con un golazo del flaco Di María. O sea, fue un auténtico golazo. Del golazo de Di María pasamos al churrigol. Tras varios rebotes consigue disparar Messi. Creo que dispara Messi, no sé, pega en mercado y se adelanta al 1-2. Pero claro, hizo Deschamps un poco por aquí, un poco por allá. Marcó un golazo, si no me equivoco, para empatar para Vaz. Si no me equivoco, fue el gol del 2-2. Y luego, bueno, llegó Mbappé y dijo un par de ellos más. Y para adentro Mbappé, increíble. Mbappé está siendo... Bueno, es que ya sabemos quién es Mbappé. Ya sabemos que Mbappé va a más y que ella es súper joven. Pero es que la demostración física y la demostración técnica que hizo hoy con Francia... Vamos, llegó a Mbappé. Acaba de pegar un salto en el escalón de ser joven promesa o promesa o futura estrella. Ah, chavales, que estoy aquí. O sea, que va a competir con los Neymar, con los Messi, con los Cristiano, con toda esta peña. O sea, que estoy en el podio ahora mismo. A mí Mbappé, en serio, muy brutal hoy lo de Mbappé. También Kanté secando a Messi. Messi pasó desapercibido gracias a Kanté. O sea, gracias a que Kanté es que lo secó, literalmente. Muchos a lo mejor nos fijaste y decían, no, es que Messi se escondía. No, es que Messi no podía moverse. Y esto lo favoreció en gran medida Sampagoli. Porque no sacó un 9, no sacó un delantero centro referencia que te fija la defensa y que permita que Messi tenga un poco más de movilidad o que pueda... Porque claro, si Messi tiene que bajar a recibir, hacerlo todo y luego llegar arriba a rematar, pues, oye, oye, pasas un poco. Yo creo que ya es pasarse un poquitín. Entonces, ¿qué pasa? Que sin referencia arriba, pues, esto no carguró. Una Argentina que tristemente se nos va en octavos. Ya le costó llegar hasta aquí, ¿vale? Ya se veía que en grupos lo pasó muy mal, excesivamente mal. Mucho equipazo arriba, muy flojo atrás, Mascherano, muy, muy, muy al límite. Sales con Enzo Pérez también, que va muy limitadísimo. La defensa no ofreció garantías. Bueno, una Argentina que ya vino muy descompensada y muy mal. Yo creo que a San Paul y se lo crujirán, seguramente, porque no hizo absolutamente nada. No demostró ser entrenador. De hecho, vamos, se veía que estaba más perdido que como si me ponen a mí ahí. Que digo, eh, ve si tú manda aquí, que yo me pongo aquí a correr por el banquillo y ya está. Entonces, bueno, una pena porque nos quedamos sin Argentina, pero tenemos una Francia en cuartos de final que va de menos a más. Porque Francia, en grupos, también no me ofreció demasiada... No fue una Bélgica, puedo decir de alguna manera que Bélgica fue un rodillo absoluto. No fue una Bélgica, pero bueno, ahí está, va mejorando poco a poco y de momento está en cuartos. Y tiene equipazo, ¿vale? Tiene equipazo, creo que para el próximo partido pierde Matuidi, lo único, si no me equivoco, por amarillas. Y bueno, mañana espero traeros de Twitter, que bueno, también tenéis mi Twitter abajo en la descripción, los mejores insultos argentinos del día, ¿vale? O sea, ya sabéis que cuando Argentina la lía en Twitter arde, tengo algunos que creen un hilo ahí y tal. Y bueno, os traeré aquí en un vídeo un poco divertido. Espero que no se enfade la gente de Argentina porque sinceramente no va por eso. Simplemente va por un poco ver las reacciones y demás. Y de Argentina y Francia saltamos al partidazo que acaba de terminar entre Uruguay y Portugal. Partidazo, ¿vale? Partidazo donde tenemos un nombre propio, Cavani. O sea, lo de Cavani... Hostia, Cavani, que se lesionó. Esperemos que no tenga nada, ¿vale? Esperemos que no tenga nada porque en seis días, si no me equivoco, ya tiene que volver a jugar. De hecho, juegan contra Francia, si no me equivoco. Creo que el cruce pasa a ser contra Francia. Dejando de memoria porque no sé quién cruza con quién, pero juraría que se cruzan contra ellos. En cualquier caso, tenemos a Portugal eliminada, Cristiano Ronaldo eliminado. Cristiano Ronaldo que para mí hoy, pues, entre poco y nada. Y no porque hayan puesto a un tío a secar a Cristiano Ronaldo, sino porque Portugal... No vi una Portugal ultra, mega, hiper incisiva, ni mucho menos. Vi una Uruguay que por algo lleva encajado únicamente un gol en este Mundial, que fue hoy, ¿vale? Fue de cabeza de Pepe, que sí que es cierto que falla un poco la defensa, se duerme un poco Godín. Llega bien Pepe de cabeza. Pero, de verdad, es que Uruguay muerde. O sea, Uruguay muerde. Uruguay no da un balón por perdido. Cavani... Es que Cavani, bueno, como un misil. Luis Suárez, un poco piscinero, Luis Suárez. Amarilla Luis Suárez por piscinero, porque hubo una que... Empujaron aquí y dos de cabeza, como que le habían clavado un bachetazo aquí en la yugular. Pero bueno, bien, bien Uruguay en cuanto a tensión, en cuanto a fuerza, en cuanto a intensidad. Me gustó mucho Uruguay. Cristiano, desaparecido. Para mí, yo es que Cristiano, ¿qué lo vi? Una falta que se subió el pantalón hasta la altura de los sobacos y tiró la falta a la barrera. Y nada más, creo que vi de Cristiano. Si no me equivoco, sí que vi mejor a Silva. El del City, bueno, más activo. Luego entró el del Milan, ¿eh? Y el otro Silva, que tampoco hizo nada. Cualesma tampoco apareció especialmente. Una Portugal bastante floja, que aún así consiguió empatar el partido. Pero primero, un golazo de cabeza de Cavani con un centro espectacular de Luis Suárez, ¿vale? Hay que reconocer que el centro es que y la puso perfecta. Llegó Cavani a muerte. Y el segundo gol de Cavani, que pega con el interior una rosca hermano, que... Bueno, guapísima. Luego ya os digo, vale que el gol sí que falla un poco Godín, pero os digo que lo de Jiménez y Godín en el eje de la defensa de Uruguay, eso es un escándalo. Es un escándalo, tíos. Luego tal chaval este y el del 13 es Laxal, que joder, sí que te suena el nombre y tal, sí que de oír hablar de él y tal. Pero es que hizo un partidazo, si pago, hizo un partidazo de escándalo. Hizo un partidazo, si pago, corría lo todo, está en todos los sitios. Laxal, muy bien, muy bien. Lo dicho, dos partidos muy, muy, muy tops. Bueno, dos selecciones que se nos van, sobre todo el hecho de que se nos vaya Cristiano Ronaldo, que creo que va a ser su último Mundial, porque si no me equivoco Cristiano tiene 33 o 34 años, con 39 no creo que llegue con Portugal ya allí. Igual una Eurocopa sí, pero no creo que otro Mundial. Y la pregunta que os planteo, que ahora mismo está pillando mucha bola en las redes, es... ¿Será el último Mundial de Messi? 31 años Messi. Ya en su día amenazó con dejar a la selección o con apartarse de la selección y olvidarse. Lo vi bastante embajonado hoy. ¿Consideráis que Messi dejará la selección? ¿Que no continuará con la... con la bicelestra? O sea, ¿creéis que dejará la selección de Argentina Messi? Ahí os dejo la pregunta para vuestro salseo abajo en la descripción. Y, bueno, pues yo por aquí me despido. Creo que resumen un poco amplio, un poco extendido, dando mi punto de vista. Vosotros podéis perfectamente abajo en la caja de comentarios opinar. Si os gustó el vídeo, si os mola esto, si queréis más vídeos de estos, solamente os pido que dejéis un pulgarcito arriba y que si sois nuevos o llegáis nuevos al canal, pues que, bueno, bienvenidos. Y si os queréis suscribir y activar la campanita, pues perfecto. Nos vemos mañana con más vídeos. Puede ser que hagamos una reacción en directo al partido de España, el vídeo de los insultos argentinos, más simulaciones de FIFA, el vlog por la noche, cual que este que estéis viendo ahora mismo, pues otro mañana. Y seguimos, seguimos fuertes, chicos. Espero que valoréis el esfuerzo en el canal. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao. Y aguanta, Argentina. Y, oye, si hay algún portugués aquí, pues ánimo. Ánimo. Y, oye, si hay algún portugués aquí, pues ánimo. Y, oye, si hay algún portugués aquí, pues ánimo.